... Ciudadanos, si vas a estar grabando, retírate un poquito, por favor. No te vayan a atorpellar también. 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 No te vayan a atorpellar. No te vayan a atorpellar también. No te vayan a atorpellar también. No te vayan a atorpellar. No te vayan a atorpellar también. 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 No te vayan a atorpellar. No te vayan a atorpellar también. No te vayan a atorpellar también. No te vayan a atorpellar también. No te vayan a atorpellar. No te vayan a atorpellar también. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video